Hola, soy María Ángeles Bueno, me dedico a la dirección de proyectos tecnológicos y en este vídeo vamos a hablar sobre qué es un equipo de trabajo. ¿Qué es necesario para que haya un equipo de trabajo? Pues parece lógico pensar que lo primero que se requiere es que haya un grupo de personas. ¿Y se requiere para ser equipo que estas personas trabajen juntos? Bueno, pues no tiene necesariamente por qué, porque hay personas que trabajan en una misma oficina y sin embargo no son un equipo. Por contra, podemos encontrar organizaciones que las personas están distribuidas en diferentes ubicaciones físicas, es más, incluso en diferentes países, incluso continentes, y sí que funcionan como un equipo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que otorga un grupo de personas el carácter para definirse como equipo? Pues en primer lugar, tener unos objetivos comunes. Estos objetivos tienen que estar bien definidos porque es lo que puede marcar la diferencia entre conseguirlos o fracasar y para para que sean conseguibles pues tienen que ser unos objetivos inteligentes, es decir, tienen que ser primero específicos, que no haya ningún tipo de ambigüedad, que todos sepan lo que hay que conseguir. Por ejemplo, si decimos nuestro objetivo es ser mejores, ¿pero mejores en qué? ¿Cuánto de mejores? Podríamos reconducir o reformular el objetivo para decir reducir el número de errores en las pruebas de los desarrollos que elaboremos. Ya es algo más específico, pero además también tendrá que ser medible. Habrá que saber cómo de cerca o de lejos estamos de cumplirlo, incluso cuando llegamos a cumplirlo. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, podremos decir reducir el número de errores actuales en un 20%. Si sabemos que actualmente tenemos 100 errores, pues nuestro objetivo cumpliremos cuando lleguemos a 80. Y además tienen que ser alcanzables. Hay que buscar evidencias que te hagan pensar que es totalmente alcanzable. No sé, lo ha conseguido alguien antes, hay que ver que hay que aterrizarlos, pero aterrizarlos para que sean realistas, porque una cosa es que sean alcanzables y otra cosa distinta es que sean realistas. Es importante que miras las fuerzas de tu equipo y los recursos que tienes para conseguir esos objetivos. Y por último, hay que temporizarlos, porque el objetivo debe estar puesto en el tiempo. No es lo mismo conseguir un objetivo en un día, en un mes, en un año. Y además, si estos objetivos son a largo plazo, pues deberíamos definir hitos intermedios. Entonces tenemos un grupo de personas que tienen unos objetivos comunes, pero que además trabajan de forma organizada para conseguir esos objetivos comunes. Es decir, cada persona tiene que saber claramente qué es lo que tiene que hacer y cuál es su papel dentro del equipo. Y todos los integrantes del equipo tienen que conocer las reglas por las que funciona este equipo. Pero es que además, si este equipo trabaja de forma organizada, pero además lo hace con eficacia, pues entonces estaremos hablando de un equipo de alto desempeño, que se caracterizará por la altísima calidad de los trabajos que realiza. Y bueno, la pregunta del millón es cómo se llega de un grupo de trabajo a un equipo de trabajo de alto desempeño. Pues según el psicólogo americano Bruce Tumman, todos los grupos de trabajo para llegar a su máxima eficacia pasan por cuatro fases. Una primera fase de formación en la que se componen, se conocen primero las personas del equipo y el líder. Se define el propósito, el sentido y la esencia del equipo. Se dan respuestas a preguntas como ¿para qué somos un equipo? ¿Cómo queremos vernos en los próximos años? ¿Cuál es nuestra aportación de cada integrante al equipo? Y al finalizar esta fase, cada persona tiene que tener claro cuál es su rol y su responsabilidad y cuáles son las reglas de funcionamiento del equipo. En resumen, el modo de gobierno del equipo. En esta fase, los comportamientos de las personas aún son individuales, nada grupales y el grado de compromiso bajo. En una segunda fase, la de turbulencia, se pasa al del qué al cómo, cómo hacer lo que se ha definido en la primera fase que se va a hacer. Entonces el equipo aprende haciendo porque para que haya aprendizaje no basta con que haya conocimiento, se requiere acción, se requiere experiencia. Pero ¿qué ocurre cuando nos enfrentamos a hacer algo nuevo? Que surge el miedo. Nos cuestionamos, ¿seré capaz? ¿Realmente merece la pena el esfuerzo? Por esto es habitual que nos encontremos en esta fase, que haya integrantes que cuestionen, incluso rechacen la forma acordada de cómo vamos a trabajar, siendo frecuentes conflictos personales. Pero para seguir avanzando como equipo es necesario que se den los aprendizajes y también los desaprendizajes de hábitos adquiridos que no estén alineados con este equipo. Las personas podrán tener interiorizadas conductas que en otros ámbitos o incluso en trabajos anteriores fueran aceptadas, pero no en este. Sin duda, la fase 2 de turbulencia es la más compleja. Aproximadamente el 80% de los equipos no la superan. Pero los equipos que sí la superan pasan a una fase de normalización. Y en esta fase las personas ya tienen interiorizados los hábitos, ya los tienen adquiridos. Las personas ya saben hacer, pero aún lo hacen con un coste muy elevado de energía. Son eficaces, pero no son eficientes. El equipo ya no trabaja por un logro individual, sino más bien por un logro común. Y hay compromiso, respeto, buena comunicación y las personas confían en el resto del equipo. Y por último, la última de la fase es la fase de desempeño, que también es conocida como la fase de la eficiencia, donde las personas ya han madurado sus hábitos de trabajo. Ya hacen sencillo lo difícil, demuestran maestría, se han convertido en un equipo de alto rendimiento, tiene mucha motivación y sentido de pertenencia al equipo. Se caracteriza por su elevado nivel de madurez y su altísima calidad. Pues nada, una vez conocido el ciclo de vida de los equipos, te invito a reflexionar sobre el grado de amadores de tu equipo. ¿Qué comportamientos son los frecuentes en tu equipo? ¿Se trabaja de forma colaborativa? ¿Suele haber conflictos personales? ¿Se trabaja por logro individual o por logro colectivo? ¿Hay compromiso y responsabilidad? ¿Hay autonomía? ¿Se trabaja de forma eficaz o eficiente? ¿En base a estas reflexiones? ¿Qué fase del modelo de TUSMA crees que se encuentra tu equipo? Hasta aquí este vídeo sobre liderar equipo. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.